Limpia bien el globo terráqueo. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? 50 años después no son pocos los que reivindican la vigencia del personaje. Mafalda nacía un 15M el 15 de marzo de 1962 como protagonista de una campaña publicitaria que no prosperó. Por eso su creador, Quino, siempre ha preferido situar su nacimiento dos años después, en septiembre de 1964, porque fue cuando comenzó a publicar la tira en la revista Primera Plana. Quino se mantiene al margen de la escena pública, pero ella, esa eterna niña rebelde, contestataria y atrevida, que odiaba la sopa y que siempre tenía una opinión, ve hoy a la gente pasar desde un banco de Santelmo, uno de los barrios más populares de Buenos Aires. Hablaba de todo, del rol de la mujer al racismo, de la paz mundial a los entresijos de la clase media, sus pensamientos, su familia y sus amiguitos y hasta su tortuga llamada democracia, por lo lenta que era, han sido traducidos a 30 idiomas. Papá, mandamos todos los días a su padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto. Llevan 50 años del humor inteligente de Mafalda, y ¿a quién no le gustaría hoy saber lo que piensa Mafalda del mundo actual? Ella llegó a decir, recuerden, paren el mundo, que me quiero bajar. No encuentro de qué es esto.